Arrancamos con el consentido de nosotros, Pablo Montero, quien se luce haciendo ejercicio con esta vista frente al mar y enseñándonos esta rutina en donde podemos ver ese cuerpo que anda trabajando y que la verdad lo ha trabajado bastante bien. Pablito, te estás luciendo, te ves muy bien. Y vamos a seguir estas picantes con la hermosa Islinda Vez, quien luce regia de negro para un evento de la marca Omega. Y miren ese vestidito con un escote de helado. Y la verdad es que ella siempre se luce, siempre se ve hermosa y nunca nos queda debiendo. Tú, muy bien, amiga. Y para terminar, tenemos a una festejada, nuestra consentida Mari Pili, que está celebrando sus 46 añotes. Y mírenla nada más en esta foto que subió a sus redes con ese vestido que acentúa cada una de sus curvas. Y aquí la vemos desde el Borro San Juan, en Puerto Rico. Amiga, te queremos mandar muchísimas felicitaciones, te queremos, eres como de la familia, es un gran ser humano y te mereces todo lo bueno que venga tu vida. Mari Pili, te mandamos un beso y un abrazo, pero a mí no me gusta eso que andes diciendo que el Pablo Montero es el consentido de la producción. A mí siempre me andan diciendo que yo soy el consentido. Es que tenemos muchos consentidos. Y yo tengo más picantes que el Pablo Montero. André, dale amor. Hay diferencia. Dale amor, André. Dale amor, André. Dale amor, André. Bueno, y por tanto, ustedes en casa, mientras ellos andan dándose amor, ustedes voten por su favorito de estas picantes del día de hoy. Y lo más importante, hay que votar hoy por Mari Pili porque es tu cumpleaños. ¡Mari Pili! Te queremos, Mari Pili, te queremos. ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños, reina! ¡Venga! ¡Feliz cumpleaños desde ya! Que la goces y que la pases bonita.